Lo que te puedo decir que es lamentable que tenga que salir a aclarar algo que es totalmente falso, ¿no? Vaya a saber con qué intenciones, porque en principio no tenía el grado de alcohol en sangre que dice este medio, un medio regional de la provincia de Río Negro, de la ciudad de Biedma. Bueno, me resulta raro también que un medio de la ciudad capital tenga información de una persona que es mayor de edad y de su vida privada pueda hacer lo que se le ocurra. Obviamente que no está bueno andar en un vehículo con alcohol en sangre. No arrojó el medio, o sea, lo que informa el grado de alcohol que tenía, 1,78. Es una barbaridad cuando el permitido, si mal no recuerdo, en Río Negro creo que es 0,50. Ahora está la ley de cero, alcohol cero. Bueno, no sé si está, creo que hasta el momento que le hicieron la infracción a mi hija, estaba en 0,50 y ella estaba, o sea, que yo me acuerde estaba en 0,70, no es que estaba en un grado y algo. Ese por un lado. El vehículo es particular, el vehículo es de mi propiedad, es familiar. Ella es mayor de edad, tampoco es la edad que le pusieron, 36 años, mi hija tiene mucho menos. Y también se manejó y se ha manejado con este vehículo porque es de mi propiedad. Y también la multa, como lo saca este medio, que fue pagada desde la municipalidad, me parece también una barbaridad que se mienta de tal manera, ¿no? Y por eso es lamentable tener que salir a aclarar. Yo hace 16 años voy a cumplir en este municipio. Jamás, jamás me ocurrió una cosa de esta, involucrar a la familia. Yo he pasado por muchas cuestiones y también para esto, cuando sos una persona pública estás muy expuesta y estoy de acuerdo, pero ya meterse con la familia, que es una persona totalmente en su vida privada, la verdad que también me parece, me resulta muy raro todo esto que se habló, ¿no? De mentir despiadadamente, decir que el vehículo oficial, que la multa se pagó desde la municipalidad, que tenía 1.78 de alcohol en sangre cuando no es verdad. Y bueno, la verdad que me llama mucho la atención. Es como si desde la ciudad capital de La Pampa se enteren de lo que arrojó un control de alcoholemia acá, un vecino o vecina de la localidad. Me parece hasta muy raro esto. Están muy, muy bien informados o bien todos los controles que se hacen en Río Colorado son públicamente con nombre y apellido. Bien, entonces es una noticia falsa con varios datos falsos, ¿no? Como estabas mencionando, que se ha levantado desde diversos medios ya y tuviste que salir a aclarar en varias situaciones. Sí, a ver, por eso te decía al principio cuando arrancamos la nota, es que es lamentable que tenga que salir a aclarar. Porque hasta la foto que ponen este medio de Río Negro, la municipalidad no tiene forráncha. Y el que conoce y ve la foto, obviamente que fuimos solidarizados por muchos vecinos y vecinas de la comarca, de la DELA y de Río Colorado, en el cual agradezco todo el apoyo y el llamado. Y también de los distintos medios locales, provinciales y regionales que se pusieron a disposición y llamaron antes de levantar la noticia. Algunos la tomaron, la levantaron. Y bueno, por eso digo que es lamentable que tenga que salir a aclarar algo que fue con una mala intención, no se vaya a saber por qué motivo. Bien, ¿y la multa fue pagada por usted o...? La multa fue... yo me hice cargo de la multa en ese momento. Mi hija, como tal cual dice, tenía que participar en la charla que brinda la gente, creo que, de Tránsito Nacional. En Río Negro se manejan los inspectores con la gente de Tránsito Nacional, en el cual vos participás en esa charla que dan lo que es el tema de andar en un vehículo con alcohol en sangre. Y participó normalmente, como cualquier vecino o vecina, en ese momento mi hija, y bueno, automáticamente te devuelven el 50% de la multa por ser la primera vez. O sea, en este caso mi hija fue la primera vez que arroja esta infracción positiva en el control de la golemia. Nada, todo normal, como cualquier vecino. O sea, no se opuso a nada, concurrió. Es lamentable, vuelvo a insistir, por qué motivo o por qué, con qué intención levantan una noticia en Viedma. En Viedma, con qué motivo levantan esta noticia de, como es, totalmente muy mal informada y con mucha mala intención.